Muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente por segundo año consecutivo a la presentación un poco de estas temáticas. Agradecer a la Universidad de Guanajuato, a Jorge, quien es quien directamente me extiende la invitación, y a todas las autoridades que obviamente están detrás de este congreso. Hoy día vamos a tocar algún tema que puede resultar interesante, sobre todo por la época, el periodo en el que estamos viviendo en el mundo, por esto de la pandemia. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestro cerebro, un poco de la biología de nuestro cerebro, cómo funciona y qué cosas podemos hacer para que este funcionamiento que tengamos del cerebro lo podamos hacer de una manera más eficaz, de una manera más óptima y de una forma que nos genere algún tipo de satisfacción. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de cómo coachear a este cerebro en tiempos de pandemia. Lo primero que me gustaría comenzar comentando es un poco esto de qué se compone el entrenamiento mental, porque cuando hablamos de trabajo psicológico, cuando hablamos de hacer un coaching, estamos hablando en parte de nuestro entrenamiento mental que hoy día sabemos que ya no es sólo un tema exclusivo para la psicología, donde podemos trabajar temáticas como la ansiedad, la autoconfianza, la frustración, sino que también podemos trabajarlo desde el coaching, esta herramienta psicológica que hoy día nos permite movilizarnos, sacarnos de nuestra zona de confort hacia un desafío, hacia una meta, pero también y fuertemente en los últimos años se ha ido incorporando al entrenamiento mental esto que llamamos neurociencias, este conjunto de ciencias que nos ayudan a comprender básicamente cómo funciona biológicamente nuestro cerebro. Entonces lo que voy a intentar en este rato de la tarde es poder mostrar algunas cosas de cómo funciona nuestro cerebro y ver qué cosas concretas podemos hacer para poder de alguna forma trabajar y desarrollar mucho más nuestro cerebro. Lo primero, y yo siempre en mis charlas comienzo un poco a comentar este tema que me parece muy interesante, que es definir la diferencia que existe entre mente y cerebro. Evidentemente hoy día sabemos que nuestra mente son nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones y por el otro lado tenemos al cerebro, que es lo físico, es lo que podemos tocar, son nuestras neuronas, nuestras conexiones. Por muchos años los científicos habían podido demostrar que cualquier dificultad que tuviéramos a nivel cerebral, algún daño que tuviéramos en nuestro cerebro, afectaba nuestra vida, afectaba nuestros procesos de comunicación, de motivación, de lenguaje, etc. Hoy día también hemos podido demostrar que efectivamente la mente puede influir física y funcionalmente a nuestro cerebro. Es decir, el tipo de pensamientos que tenemos y el tipo de emociones que estamos presentando también puede afectar a nuestro cerebro, no solo en términos de las funciones, sino que físicamente, generando nuevas redes neuronales, generando nuevas conexiones, generando nuevas neuronas también. Entonces, muy importante esto, porque así de esta forma podemos comprender, evidentemente, que trabajando desde la mente hacia el cerebro podemos hacer importantes cambios en nuestra vida. Y de eso un poco es lo que vamos a hablar hoy día. La primera gran característica que tiene nuestro cerebro es que nuestro cerebro es un cerebro guardián. En todo momento el cerebro es un cerebro que se preocupa de que nosotros sobrevigamos. El cerebro tiene un solo objetivo en nuestra vida, que es preocuparse, que es estar focalizado en que nosotros lleguemos vivos cada día. Al cerebro no le preocupa si nosotros durante el día fuimos felices, lo pasamos bien, con quién conversábamos, qué es lo que hicimos. Al cerebro lo que le interesa es que en definitiva nosotros lleguemos vivos cada noche. Y como el cerebro tiene este objetivo de supervivencia, evidentemente es un cerebro que además se focaliza mucho en las cosas que nos pueden perjudicar esto, es mucho más pesimista, se detiene en lo negativo y en general, sobre todo en el contexto del deporte, es nuestro principal autoboycoteador. Entonces ahí se hace muy interesante el poder trabajar para poder ir modificando esto. Ahora, ¿por qué nuestro cerebro tiene este objetivo de ayudarnos a sobrevivir? Porque nuestro cerebro que se formó hace miles y miles de años, se formó cuando el ser humano tenía dos actividades solamente que realizar. Salir a cazar y defenderse de los animales. Dos actividades claramente que están ligadas a la supervivencia. Entonces como nuestro cerebro se empieza a formar en esa época, obviamente mantiene esta formación desde ese tiempo, pero claro, las condiciones obviamente ambientales han cambiado, pero nuestro cerebro sigue manteniendo esa estructura. Por eso es que al cerebro, en el fondo, se preocupa mucho y el objetivo esencial es ayudarnos a sobrevivir. Hoy día tenemos otro tipo de situaciones en realidad distintas a las de ese momento, pero también es sobrevivencia. Y el cerebro, para poder ayudarnos en este objetivo de sobrevivencia, lo que hace es utilizar dos mecanismos defensivos por excelencia. Uno, decirte que todo lo que está afuera es malo y tender a culpar siempre al otro. Estos dos mecanismos operan como parte importante de nuestro cerebro para decirnos que nosotros no tenemos que salir, no tenemos que cambiar. El que tiene que cambiar es el que está a tu lado, el compañero de equipo, el partner, no siento el compañero, pero en realidad nosotros no tenemos que salir a hacer nada, no tenemos que hacer cambios. Y evidentemente también el cerebro te está diciendo que todo lo que está afuera está malo porque si fuera por el cerebro nosotros nos quedaríamos nosotros en nuestras casas, en nuestra cama, mirando el techo sin hacer nada. Eso al cerebro le encanta y lo potencia. Entonces uno de los mecanismos que utiliza para poder convencerte de eso diciendo que todo lo que está afuera en el fondo no es tan positivo. Por lo tanto tenemos que hacer esta primera entrega de coaching al cerebro es cómo podemos cambiar esta situación, evidentemente. Algunas cosas que se han podido rescatar acerca de investigaciones, de estudios, como entrega de tips. Lo primero es cuando por ejemplo ustedes se vayan a dormir, piensen en aquellas cosas positivas que tuvieron durante el día. Porque el cerebro tiene esta tendencia a fijarnos en lo negativo, a fijarse en lo que no pudimos hacer, en lo que hicimos mal, o lo que no nos resultó. Entonces, deliberada y conscientemente es muy importante cuando tú te vayas a dormir en la noche, pienses en aquellas cosas positivas que tuviste durante el día. Cuando te levantes al día siguiente, es muy importante plantearse tres o cuatro retos, desafíos, objetivos que te gustaría cumplir. Muy importante no solo pensar en el objetivo, en el reto, sino que también en el plan de acción. Otro tips que ayuda bastante a resetear este cerebro que viene negativo es practicar la asertividad positiva. Muchas veces nosotros somos muy asertivos para poder comentar cosas que no nos parecen a las personas. Pero también es muy importante comentar aquellas cosas que sí nos parecen. Aquellas cosas positivas que vemos del otro, aquellas acciones positivas que hizo otra persona, es bueno también decírsela y comentársela en el momento preciso con las palabras adecuadas. Que es, en el fondo, lo que es asertividad. Y el tips número cuatro es, siempre al finalizar una acción, piensa qué pudiste haber hecho distinto para obtener un resultado mejor. Estos cuatro tips, sumado a todo lo que vamos a ir conversando, nos van ayudando de alguna forma a resetear este cerebro, porque en el fondo trabajamos desde la mente, desde nuestros pensamientos, nuestras emociones, hacia el cerebro, que es en definitiva, por donde pasa todo lo que hacemos durante el día. Una segunda característica que tiene el cerebro es, en un cerebro absolutamente emocional, la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en el día, prácticamente un 90% de las decisiones que tomamos en el día, son decisiones que apuntan, están regidas por el sistema límbico del cerebro, que es el sistema asociado a las emociones. Y hoy día sabemos, de acuerdo a la última teoría construccionista de las emociones, se plantea que las emociones no guardan relación con lo que nos pasa, sino que guardan relación con lo que interpretamos acerca de lo que nos pasa. Es decir, son nuestros pensamientos, nuestra interpretación de lo que nos sucede alrededor, lo que finalmente determina nuestras emociones. Por lo tanto, si queremos tener emociones más placenteras, ya vamos a ver que hoy día las emociones no se catalogan como positivas o negativas. Desde el punto de vista de la biología en otro cerebro, las emociones son placenteras o displacenteras. Entonces, si queremos conectarnos con las emociones más placenteras, evidentemente es muy importante tratar de reinterpretar o cambiar aquello que estamos pensando de las cosas. No podemos cambiar la pandemia, pero sí podemos reinterpretar eventualmente cómo nos enfrentamos a la pandemia, cómo podemos aprovechar mejor el confinamiento, cómo podemos aprovechar eventualmente la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de acercarnos físicamente con otras personas. Entonces, es el hecho de pensar distinto, de reinterpretar la realidad lo que nos va determinando distintas emociones y no los hechos puntualmente. Entonces, esto es muy importante porque finalmente nosotros tenemos que aprender a conocernos en términos de cuáles son nuestras emociones y aprender sobre todo a gestionarlas. Hoy día se habla de gestionar las emociones y no controlarlas porque uno no puede reducir a cero las emociones, por lo tanto no es posible reducirla a un nivel y controlarlas finalmente. Lo que uno hace es gestionarla, es decir, ir modificando el nivel de intensidad de las emociones. Entonces, algunas cosas importantes que tenemos que saber para coachar a nuestro cerebro en relación a las emociones. Primero, saber que detrás de cada decisión, como habíamos comentado, las emociones están muy presentes. Después, reinterpretar lo que piensas acerca de lo que te ocurre. Si algo no anduvo bien, tuviste una dificultad con una persona, es muy importante pensar y reinterpretar esa situación. Darle una vista al punto distinta. Eso también ayuda muchas veces a reconocer que a veces nosotros tenemos ciertos marcos mentales que no nos ayudan muchas veces a tener una posibilidad de abrir nuestro cerebro y pensar de una manera distinta acerca de lo que nos pasa. Realizar un proceso de metacognición es muy efectivo, es decir, estar pensando constantemente qué estoy pensando para poder potenciar aquellas cosas que me sirven, para poder modificar otras y, como decíamos anteriormente, reinterpretar algunas ideas. Y, muy importante, esto no solo de conocer cómo funcionan las emociones, sino que cómo funcionan, en mi caso particular, es identificar los tipos de pensamiento que me hacen generar determinadas emociones para poder nuevamente volver a la idea de cambiar nuestros pensamientos en relación a las emociones. Una tercera característica de nuestro cerebro es que es bastante egoísta. Aunque ustedes no lo piensen, muchas de las decisiones que ustedes creen haber tomado pensando en el otro, empatizando con el otro, poniéndose en el lugar, no sé, todo el otro, desde el punto de vista del cerebro es bastante menor lo que podemos hacer porque el cerebro es muy egoísta, el cerebro siempre toma decisiones pensando en sí mismo, y entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones que pensamos altruistas, pero en realidad el cerebro lo hace también pensando en sí mismo. En ese sentido, el cerebro es bastante ahorrativo, cuida mucho la energía y mucho la autopreservación para poder defenderse, entendiendo un poco lo que conversábamos anteriormente de este objetivo que tiene el cerebro de ser nuestro principal guardián, de tener este objetivo de ayudarnos a sobrevivir. Y el cerebro es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Entonces, por lo tanto, todo gira en torno a este cerebro que es bastante egoísta. Pero junto con este cerebro que es bastante egoísta, también sabemos que el cerebro necesita de otros cerebros para poder sentirse bien, para poder sentirse sano y para ayudarnos eficazmente a las decisiones. Por lo tanto, muy importante también entender que hay un mecanismo incluso presente en nuestros cerebros que nos permite el contagio y la transmisión de las emociones, que son las neuronas o células espejo. Yo creo que muchos de ustedes han preguntado ¿por qué cuando yo veo bostezar a alguien yo también bostezo? Bueno, eso tiene que ver en parte por las células o neuronas espejo. Pero los estudios hoy en día nos indican que estas neuronas o estas células espejo además nos permiten contagiarnos de las emociones. Por lo tanto, hoy día, sobre todo que estamos con este periodo de pandemia importante, cada uno de sus países con distintas características, ¿no es cierto? Algunos confinados, otros pudiendo salir, distancias sociales, etcétera, evidentemente hace que nosotros tengamos determinadas emociones y que sin darnos cuenta porque es un proceso automático, inconsciente de comunicación no verbal, estamos transmitiendo un poco estas neuronas, estas emociones a través de las neuronas o células espejo. A continuación, vamos a ver un experimento que se hizo en relación a esto y vamos a comentar efectivamente cómo ahí operan las células espejo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 a lo mejor era bastante intuitivo antes que nos decían cuando uno estaba medio alterado que alguien nos decía respire, tranquilícese, bueno hoy día la ciencia demostró que efectivamente la respiración es fundamental para poder hacer esta limpieza cerebral. Centrándonos en lo que hacemos bien, en lo que nos resulta fácil, genera más confianza y eso nos posibilita en el mediano plazo poder volver a salir de la zona de confort para construir y aprender nuevas cosas. Experimentando la sensación de flow también es algo importante, la habilidad de estar inmerso en una sola actividad. Ya sabemos hoy día que multitasking no es posible hacer, es posible en la medida que utilicemos distintas áreas. Si yo estoy haciendo algo que tengo automatizado y algo que tengo que pensar, a lo mejor me resulta, pero si yo utilizo o estoy haciendo dos o tres o más cosas utilizando la misma área cerebral, probablemente eso va a ser un desgaste importante para nuestro cerebro. Entonces ahí es donde trabajando en la sensación de flow puede ayudarnos bastante a este proceso. Otra característica que tiene nuestro cerebro es ser un cerebro bastante cómodo. El cerebro le encanta permanecer en la zona de confort. ¿Por qué? Porque así el cerebro se asegura de este objetivo que tiene de ayudarnos a sobrevivir. Ya les comentaba que si nosotros estamos en este momento acostados viendo esta charla, acostados viendo una película, eso le encanta al cerebro porque de alguna forma está asegurándose este objetivo de que no corra riesgo de que eventualmente pueda pasar algo y que pueda atentar contra su objetivo. Entonces, dentro y parte de nuestro trabajo como psicólogos deportivos en el contexto del deporte es cómo lograr que este deportista salga permanentemente de la zona de confort. El deportista, sobre todo el deportista de alto rendimiento, es una persona que está llevando siempre su cuerpo y su cabeza al límite. Por lo tanto, es importante trabajar en esta línea de poder ayudar a que el deportista o las personas salgan de esta frontera hacia la zona de aprendizaje, pero es muy importante que salgan pensando en un objetivo, en un desafío, en una meta que esté muy bien definida. Y ahí es donde nosotros trabajamos para ayudarnos en que este esfuerzo que ellos realizan lo pueden hacer sin dificultades, lo pueden hacer de manera planificada y con un plan de acción concreto día a día. Porque en el fondo el salir de la zona de confort no es algo puntual de un día, sino que es algo que nosotros debemos adquirir de manera permanente. Algunos síntomas para reconocer cuándo nosotros estamos en la zona de confort, por ejemplo, cuando me pasan cosas buenas y mi estado de ánimo decae. Uno dice, pero ¿por qué podría decaer si no han pasado cosas buenas? O cuando yo tengo un gran esfuerzo y hay un éxito a través de ese esfuerzo y yo ya después no hago el mismo esfuerzo para lograr hacer eso mismo o algo distinto. O cuando quiero lograr algún desafío, me he puesto algún objetivo, alguna meta, pero no lo planifico suficientemente. O cuando tengo ausencia de desafío, no tengo un sueño, no tengo una meta, no tengo un objetivo. O cuando sé que tengo que hacer algo y dejo de hacerlo postergándolo muchas veces. Entonces aquí hay algunas características, algunos síntomas que pudiéramos nosotros observar cuando estamos efectivamente en zona de confort. ¿Qué cosas podemos hacer entonces para salir de la zona de confort? Primero, algo muy importante que ha demostrado eficacia en las personas que son exitosas en general, que es generar desafíos permanentes. Constantemente estar pensando qué es lo que quiero lograr, qué sueño quiero constituir, qué objetivo quiero lograr, qué meta quiero alcanzar. Potenciando, perdón, ayudándome a las circunstancias de cada día y en cada lugar donde estoy. Es decir, siempre tratando de adaptarme un poco y sacando conclusiones importantes o un aprendizaje importante de lo que me está sucediendo. Siempre ver el problema más como un desafío que es como un problema que me preocupe, sino que ocuparla. Potenciando lo que me resulta difícil, focalizándome también en las cosas que hago bien para generar esta confianza, estableciéndome objetivos diariamente importantes para salir de la zona de confort, este tema. Convenciéndose de que para repetir un resultado no hay que hacer o repetir lo mismo, sino que uno debiera hacer eso y algo más y cosas distintas. Por lo tanto, aquí viene un punto interesante y es que algo que me ayuda mucho también a salir de la zona de confort es explorar estrategias nuevas. Siempre estar con esa mente como de aprendiz, no de decir, a ver, si esto me resultó así, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Tendré que buscar una estrategia distinta para generar cambios, también incluso más permanentes, ¿no? Conversando y conociendo más a los compañeros de mi equipo, a los amigos, a la familia, a los compañeros, etcétera. Es decir, a las personas que están alrededor mío, que en un momento determinado también me pueden ayudar y potenciar en esta salida de la zona de confort. Y tomando las circunstancias y los sucesos desde otra perspectiva, dándoles una vista al punto distinta, que es algo interesante que ya de alguna forma habíamos tocado anteriormente. Otra de las características que tiene nuestro cerebro es ser un cerebro muy curioso. El cerebro en todo momento necesita saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. En este momento el cerebro a usted le está preguntando, bueno, ¿qué me puede aportar esta charla? Le está preguntando, bueno, ¿qué van a hacer posterior a esta charla? ¿Qué es lo que van a hacer en la noche? ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Qué es lo que van a hacer en tres semanas más, en un mes más o en dos años? El cerebro en todo momento necesita certezas. Por lo tanto, cuando cae en procesos de incertidumbre, como es el que estamos viviendo, donde no sabemos bien cuándo vamos a volver a la normalidad, si la normalidad va a ser igual o no, sino que qué cosas tenemos que hacer, si va a haber una tercera vacuna, etcétera. Todo esto es incertidumbre para nuestro cerebro y esto no le hace bien a nuestro cerebro, porque incluso el cerebro prefiere enterarse de algo malo que no enterarse. O sea, así de importante para el cerebro estar rodeado de certezas y de certidumbre. Cuando el cerebro no tiene esto, lo que hace es empezar a desarrollar mucha ansiedad y mucho estrés. Y evidentemente ahí es cuando empezamos a tener dificultades, irritabilidad, problemas para dormir, algún cambio de alimentación, etcétera, porque estamos con este estrés y ansiedad que ha surgido producto de esta incertidumbre del cerebro. Por lo tanto, muy importante saber que nuestro cerebro necesita estas certezas y necesita sobre todo saber hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. Entonces, aquí vendrían los tips de coaching ligados un poco a cómo lograr, cómo ayudar al cerebro para que tenga mayores certezas. Primero, y la recomendación siempre importante, transformando los sueños en desafíos y en una meta para cada área de tu vida. Esto que nos diseñó hace muchos años Walt Disney y su empresa, con el método de imaginar y no de soñar y después ponerle la parte de planificación, es un poco lo que está relacionado con este tips número uno. Después, otra cosa que puede servir mucho es estableciendo objetivos para cada meta. La meta siempre es la consecución final, es lo que yo quiero finalmente lograr después de un proceso. Pero durante ese proceso yo tengo que establecer distintos objetivos y debajo de cada objetivo yo tengo que tener un plan de acción. Entonces, es muy importante establecer estos objetivos debajo de cada meta y establecer que, por ejemplo, hayan objetivos a corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, producto de la incertidumbre que estamos teniendo en este momento, lo que se recomienda en general es que hoy día establezcamos muchos objetivos más a corto plazo que mediano y largo plazo, porque tal vez no podemos planificar más allá de tres meses o de un año, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde es muy importante que los objetivos que hoy día podamos trabajar o trazarnos objetivos sean objetivos a corto plazo. Construyendo un plan de acción para cada objetivo y ¿cuál es este plan de acción? Acciones concretas que yo puedo hacer para poder cumplir los objetivos. Ok, empecé a hacer el objetivo mañana de empezar a hacer más ejercicio físico. Ok, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo trabajo? ¿En qué horario? ¿De qué forma? Etcétera. Ese es el plan de acción. Son este conjunto de acciones concretas. Y visualizando el futuro con acciones realistas y concretas y posibles en la vida. Muchas veces nosotros nos quedamos solo en la planificación y no pasamos a la acción. Entonces, el visualizar lo que hemos planificado, el imaginarlo, el ponerlo en tu cabeza con sensaciones, con imágenes, con sonidos, con olores, nos ayuda bastante también a poder pasar rápidamente a la acción que es parte un poco del proceso de coaching. También sabemos que nuestro cerebro, a pesar de todo lo que sabemos, es bastante ingenuo. Nuestro cerebro biológicamente no puede distinguir lo que es realidad y lo que es ficción. De hecho, también hemos podido determinar que el dolor en nuestro cerebro, o más bien, el dolor físico o el dolor afectivo, por ejemplo, es lo mismo para el cerebro. Es la misma zona en la que se activa, es la misma zona que se produce, digamos, donde se genera eso y no discrimina. Entonces, desde el punto de vista biológico, el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Lo único que le interesa a tu cerebro es lo que tú pienses. Por lo tanto, si yo frente a un problema, frente a una dificultad, frente a lo que estamos pasando, yo pienso que va a ser muy terrible, el cerebro va a asumir eso como una verdad, porque es tu pensamiento. Por lo tanto, aquí es donde viene el punto crucial, y que me gustaría dejar muy claro en esta charla de hoy, es cómo logramos, a través de nuestros procesos mentales, modificar nuestro cerebro. Si yo tengo pensamientos positivos y emociones más placenteras, obviamente nuestro cerebro nos va a llevar mucho más y nos va a generar la información necesaria para tomar, por ejemplo, mejores decisiones en nuestra vida. Entonces, probablemente a algunos de ustedes les ha pasado, ¿no es cierto?, que mientras están viendo películas románticas, se emocionan, o mientras están viendo películas de terror, se asustan. Eso es porque el cerebro, independientemente que tú estés sentado, acostado, o lo que sea, viendo una película, el cerebro asume que tú eres parte del elenco de esa película, simplemente porque no distingue entre lo que es real y lo que está pasando. Entonces, esta dificultad que tiene el cerebro de no distinguir entre realidad y ficción, tiene una ventaja muy importante, sobre todo en el deporte, que es justamente la utilización de la visualización, que es lo que conversábamos anteriormente. Cuando yo empiezo a poner imágenes en mi cabeza y estoy visualizando ciertas cosas que yo voy a hacer, finalmente el cerebro actúa como si realmente estuvieran ocurriendo los hechos. Por eso que esta técnica, la técnica de visualización, es una excelente técnica de entrenamiento mental. Entonces, aquí dejo algunos tips de cómo trabajar eventualmente de mejor manera con esta técnica de visualización. Lo primero que yo debo hacer cuando trabajo con la visualización, es decir, para qué la voy a utilizar. Voy a visualizar mi futuro, voy a visualizar algo que voy a hacer, voy a preparar la conversación con alguien, voy a preparar una charla, etcétera. O sea, ¿qué objetivo me lleva a utilizar la técnica de visualización? Luego, plantearse en el fondo qué es lo que quiero lograr, qué habilidad mental, si esto me va a ayudar para competir, para entrenar, para desarrollar algo, o simplemente voy a utilizar la visualización como una posibilidad de motivarme frente a algo, que es un poco lo que comentamos anteriormente. Una vez teniendo claro la técnica de visualización, una vez teniendo claro el por qué quiero hacer la técnica de visualización, la puedo empezar a planificar. Y es muy importante tener el guión previo listo acerca de qué cosas voy a visualizar. Porque la idea no es improvisar durante la visualización, sino que yo en el fondo tengo que pensar muy bien cuáles son las cosas que yo voy a incorporar en este proceso de visualización. Y la visualización no es solo, es un proceso bastante multisensorial, por lo tanto no es solo imagen, sino que también ojalá incorporar sensaciones, sonidos y olores característicos de la situación a la cual voy a visualizar. Cada sesión de visualización no debiera sobrepasar los 10 a 15 minutos. Yo puedo hacer muchas sesiones durante el día, pero en cada sesión no sobrepasar los 15 minutos. Entonces esto hace que finalmente yo pueda ir trazando y utilizando la visualización para distintos objetivos. Por ejemplo, yo podría utilizar la visualización en la mañana para visualizar parte de lo que voy a hacer en el día. Si después yo voy a entrenar y necesito mejorar un gesto técnico, puedo visualizar eso específicamente, etcétera. Es decir, yo puedo ir durante la visualización, es decir, tener un guión de lo que voy a visualizar. Y sobre todo, si esta técnica ustedes la van a utilizar por primera vez, es muy importante tratar de que en esa técnica, o que al realizar esa técnica la hagan en un lugar donde saben que no van a tener grandes distracciones. Es muy importante que al principio yo pueda realizarla, llevarla a cabo en un lugar donde pueda tener mucha protección de ruidos para evitar que yo me pueda desfocalizar. Después, cuando yo domino mucho más la técnica, incluso la puedo hacer mientras voy trasladándome a un lugar, mientras voy caminando en la calle, yo puedo ya ir comparando el trabajo de visualización en distintos momentos de mi vida. Pero al principio, para adquirir bien la herramienta, es importante hacerlo en un lugar tranquilo y sin interrupciones. Bien, a modo de cierre un poquito de lo que hemos conversado hoy día, vamos a dejar un pequeño resumen, un poco de lo que implica salir de la zona de confort, refrescamos algunos conceptos y ya estoy para responder algunas inquietudes y preguntas de ustedes. Cada uno de nosotros tiene una zona de confort donde lo hacemos todo razonablemente bien y allí no fracasamos. Pero refugiarnos siempre en lo conocido y lo seguro puede limitarnos. ¿Cómo podemos salir de vez en cuando de nuestra zona de confort? Pues haciendo un esfuerzo consciente, deliberado, para arriesgarnos y experimentar con cosas nuevas. La adrenalina que vas a generar arriesgándote te hace más creativo, más fuerte y más rápido. Así que haz una lista de 10 cosas que podrías hacer mejor. Escoge una o dos y vea por ellas. ¡Arriesgate! Y así saldrás del lugar donde estás abarcado. Pienses lo que pienses del éxito. No cabe duda de que un enfoque incremental de nuestros talentos y habilidades genera un mayor bienestar en todos los sentidos. Nos arriesgamos más, superamos antes los fracasos y volvemos a intentarlo, centrando nuestra energía en estrategias y retos concretos. Para lograr lo que quieres, sea lo que sea, hay que perder el miedo al fracaso. Ya lo decía Samuel Beckett, fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor. No es magia, es inteligencia emocional. Bueno, una de las cosas que hoy día se está estudiando mucho en las organizaciones y en las personas es el coeficiente de cambio. Tal vez en la época de los 60, ¿no es cierto? El coeficiente intelectual se medía mucho, eso ya quedó obsoleto. Luego pasamos a medir la inteligencia emocional. Y hoy día, no es que hayamos dejado la inteligencia emocional de lado, sino que la hemos integrado a este coeficiente de cambio. Es decir, esta posibilidad que tenemos las personas de adaptarnos a los cambios, sobre todo porque hoy día estamos viendo que estamos con cambios cada vez más rápidos. Entonces, eso es algo muy importante. Y la forma que tenemos de poder tener un alto nivel de inteligencia de cambio es en todo momento centrándonos en aquellas cosas que nos posibilitan resetear nuestro cerebro, que es un poco lo que hemos conversado hoy día. Entender cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestro cerebro, es muy importante para ir haciendo acciones concretas, para poder, como utilizamos esta apología, ¿no es cierto? La primera parte del coaching como una técnica psicológica es la que nos permite poder ir reseteando, modificando nuestro cerebro para que sea un cerebro que en general nos colabore mucho más frente a los cambios. En general, lo que también sabemos es que el cerebro es el enemigo uno de nuestro cambio. El cerebro rechaza en todo momento los cambios, sobre todo aquellos cambios inmediatos. Los planificados, por ahí como que uno lo va convenciendo y finalmente te va apoyando. Pero sobre todo los cambios inmediatos, el cerebro tiende a rechazarlo por esta tendencia a permanecer en la zona de confort. Entonces, por eso es muy importante trabajar deliberadamente desde nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para los cambios a nivel cerebral. Bien, agradecerles la atención acerca de lo que hemos intentado transmitir hoy día y quedo abierto a algunas preguntas que ustedes quieran realizar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rodrigo, ¿cómo estás? Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Pues, antes que nada, agradecerte nuevamente tu segunda participación en este cuarto congreso internacional de Cultura Física y Deporte, que realmente el tema es muy interesante. En lo personal, como entrenador, es algo que es un tema siempre desarrollar, tanto personal como para poder incluirle todo este proceso a los alumnos, a los deportistas universitarios que estamos trabajando en ellos y es fundamental. Sin más preámbulos, iniciamos con las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Ningún problema. Dispuesto para que podamos ir respondiendo a las inquietudes. Claro que sí. Empezamos con Ricardo Alfredo Balandrán Luna. Pregunta. Hay momentos en los que uno no tiene ganas de seguir adelante y poder cumplir sus metas. ¿Cómo podemos entender mejor esos momentos y seguir tomando iniciativa para continuar y salir a entrenar o seguir en la preparación académica? Bueno, evidentemente los procesos motivacionales son bastante individuales, pero yo creo que hay algunas cosas normativas que puedo entregar. Lo primero es entender que siempre el proceso de motivación es sumamente dinámico. O sea, hay veces que tenemos más motivación y hay veces que tenemos menos. Lo primero que tenemos que hacer es comprender entonces eso. Técnicamente es imposible siempre estar con un alto nivel de motivación en distintas cosas. Y aún así, cuando yo, por ejemplo, estoy muy motivado por un deporte o muy motivado por una asignatura o muy motivado con un profesor, eso igual puede cambiar, puede ser dinámico. Hay veces que eso me va a generar también una baja en la motivación. Después, reconocer siempre que nosotros tenemos dos grandes fuentes motivacionales. Una que son los reforzadores externos, como puede ser, por ejemplo, el apoyo de alguien, una nota, un salario, un premio, etc. Pero también tenemos reforzadores internos que tienen que ver un poco con la satisfacción que nosotros tenemos en realizar las cosas. Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos claro que evidentemente hay cosas que nos pueden ayudar más en un momento que otro. A lo mejor en un momento voy a necesitar más de un reforzador externo y en algunos momentos voy a tener que echar más foco a aquellos reforzadores más internos. Y lo tercero es, cuando yo tengo esta baja en la motivación, a lo mejor hay que revisar las metas y objetivos, y a lo mejor tratar de acercarlas, es decir, tratar de no focalizarme tanto en las medianos y largos plazos, sino que en las de corto plazo, en lo que voy a hacer hoy día, en lo que voy a hacer mañana. Tal vez eso también puede ayudar como estrategia. Eso es. ¿Y se maneja algún porcentaje a considerar motivación interna o motivación externa? ¿Manejamos algún porcentaje de acuerdo al momento, a circunstancia? Mira, lo que se sabe es que normalmente nuestro principal porcentaje siempre tiene que estar ligado a la motivación intrínseca. Cuando en general el porcentaje de motivación extrínseca es permanentemente mayor que la intrínseca, estamos frente a un problema, porque va a llegar un momento en que a lo mejor los recursos para movilizar a un deportista o para movilizar a nosotros desde el punto de vista extrínseco se van a desgastar. Y si no tengo una motivación intrínseca sólida, obviamente eso no me va a ayudar, no va a ser suficiente. Entonces lo que sabemos, yo no sé si por ahí puede... Se puede cuantificar, pero me parece que también es algo bastante individual. Hay personas que a lo mejor tienen mucho más intrínseco que otros, otros que tienen ahí a lo mejor algo más parejo, etc. Pero lo importante es que la motivación extrínseca no sobrepase la intrínseca permanentemente. En algún momento puede ser, en algún momento podemos a lo mejor movilizarnos mucho mejor con un reforzador externo. Pero que eso permanentemente sea el refuerzo motivacional me parece que genera una dificultad. Eso, eso es. Perfecto. Siguiendo con la siguiente pregunta, es de Guillermo Fabricio. ¿Qué pasaría si el ser humano usara el 100% en su capacidad? Ya nos mencionaste que lo usamos en diferentes circunstancias. Pero me imagino que la pregunta es, ¿qué pasaría si realmente utilizamos al 100% el cerebro al momento? Me imagino que esa es la pregunta. Claro. A ver, eso para la tranquilidad de todos, eso técnicamente va a ser muy difícil, que se logre a lo mejor ni siquiera en miles de años más. Porque hay una capacidad limitada del cerebro de poder prenderse, simplemente porque el cerebro para poder trabajar, digamos, necesita glucosa y oxígeno. Y no es posible incorporar por ahora, no tiene la estructura para poder recibir más de eso. Pero aún así, si por ejemplo, por ahí se descubriera un fármaco o alguna cosa, si interviniera el cerebro de alguien, y este cerebro pudiera ser utilizado al 100%, en un mismo momento creo que sería el fin del cerebro. Porque me parece que ahí el cerebro no tendría la posibilidad, tendría un desgaste mayor. De hecho, por ejemplo, cuando uno procede a hacer cambios, una de las cosas que sabemos es que el cerebro cambia cuando nosotros vamos una por vez. Si nosotros hacemos dos o tres cambios en un tiempo, el cerebro se estresa. Se estresa y se paraliza. Entonces, si nosotros tuviéramos el 100% de posibilidades, ¿no es cierto?, de poder estar conectados con todo lo que nos rodea, escuchando todo lo que nos volveríamos locos. Yo creo que realmente eso me parece que no sería algo tan positivo. Eso es. Siguiendo con el mismo tema de la pregunta anterior, ¿se sabe qué porcentaje se utiliza en satisfacción al inicio de algún objetivo o meta y al final? Es poder saber si al inicio tenemos un porcentaje más alto y al final uno más bajo. Lo que pasa es que lo que sabemos es que el porcentaje, este 2% que nosotros podemos utilizar al mismo tiempo, puede ir disminuyendo por las siguientes situaciones. Por ejemplo, pensemos un deportista que va a entrar a competir. Pensemos un gimnasta que entra a competir y está pensando en el problema que tiene con su pareja, con su novia, ¿no es cierto?, su novio. Ya ese 2% no lo va a tener a total disposición. A lo mejor va a tener un 1,7, porque va a haber un 0,3 que va a estar con ese problema ahí. Si él empieza a hacer su ejecución y él se dio cuenta que hizo una ejecución errada o un gesto que no lo hizo adecuadamente y se frustra, ya tampoco va a tener un 1,7, sino que a lo mejor esa frustración, que va a ocupar un 0,4, por decir, va a ir restándole. Entonces, finalmente, lo que sabemos es que ese 2% puede ir cambiando dependiendo de circunstancias internas, de no poder gestionar bien mis emociones, o bien de factores externos que yo no puedo controlar. Por ejemplo, el público, el rival, el juez, un árbitro, etc. Entonces, lo importante aquí es cómo logramos gestionar todos estos elementos, tanto internos como los que me suceden, como los externos, para poder utilizar al 100% ese 2%. Perfecto. Excelente. Continuando con las preguntas, bueno, antes que nada, saludos de toda la comunidad universitaria, compañeros de trabajo, entrenadores. Sí, excelente, excelente ponencia. Agradecerte nuevamente de compartir tus conocimientos. Entonces, seguimos con la siguiente. Dalia, de la comunidad universitaria, pregunta, ¿qué recomendaría hacer para ganar autoconfianza y quitar el miedo en deportes de contacto? Bueno, ahí, por ejemplo, sería muy interesante. Lo primero que deberíamos hacer es saber por qué se genera el miedo. Si hay experiencias negativas anteriores, si hay una baja expectativa de autoficacia, es decir, que yo sienta que no he entrenado bien o no he trabajado bien para lo que voy a hacer, etc. O sea, primero, identificar el origen de ese miedo. Lo segundo que es interesante comentar es que los miedos en general son absolutamente habituales en el contexto del deporte. Es normal sentir miedo. Lo importante es que podamos gestionarlos para que eventualmente eso no afecte en nuestra performance, en nuestro rendimiento. Y ante eso, una de las técnicas que nos pueden ayudar es el trabajar la visualización pensando un poco, efectivamente, en el gesto técnico que yo pueda realizar para poder mejorar en términos de mi autoconfianza. Es decir, si yo visualizo efectivamente el gesto técnico que me genera temor y me genera ansiedad, y lo visualizo muchas veces, lo incorporo en mi cabeza, vamos a darnos cuenta que si nosotros tuviéramos la oportunidad de observar ese cerebro, nos daríamos cuenta que las zonas que se activan en el cerebro mientras estamos visualizando son las mismas que se activarían cuando estemos ejecutando el movimiento. Por lo tanto, es una parte del entrenamiento mental fundamental el utilizar la visualización. Y de ese modo, cuando yo ya vaya a ejecutar el movimiento, de alguna forma el cerebro va a ejecutar mejor la acción porque es como una especie de déjà vu, como que el cerebro dice esto ya lo hemos vivido antes, lo hemos desarrollado bien, entonces, en general, ahí tenemos ya un cerebro que nos va a apoyar mucho más y por lo tanto, cuando es algo conocido, tiende a disminuir un poco la ansiedad, el estrés y el miedo. Eso es, perfecto. Bien, seguimos con la siguiente pregunta de David Herrera. Bueno, igual, saludos de David y hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se trabaja con un deportista cuando se tiene un problema psicológico que afecta su rendimiento? Es que el problema es, ¿cuál puede ser el problema psicológico? La verdad es que es muy general eso, porque puede haber un problema de focalización, puede haber un problema de ansiedad, puede haber un problema de liderazgo, puede haber un problema de comunicación, puede haber un problema de autoconfianza, o sea, los problemas psicológicos pueden ser diversos y evidentemente son distintos según lo que de alguna forma va, lo que detectemos cuál es el problema psicológico exacto. Eso es. Y tomando el tema de la pregunta anterior, es muy personal, considerar cómo poder ayudar de un chico, de un alumno deportista, que viene de una lesión. Ya, ahí es importante un poco saber el tipo de la lesión también, porque obviamente las dificultades en lo mental pueden ser variables dependiendo de la lesión. ¿Por qué se generó? Si se generó con una explicación clara de por qué, obviamente mi temor va a ser menor. La mayoría de las veces hay dos situaciones que atentan contra las lesiones. Primero, el no tener claro por qué se generan las lesiones, entonces eso me genera mucha incertidumbre, y el segundo tema tiene que ver con la adherencia al proceso de recuperación. Hay ocasiones que, por ejemplo, los deportistas inicialmente tienden a rechazar su lesión, dicen, no, esto no es tanto, o yo puedo seguir entrenando, puedo seguir compitiendo. Hay una tendencia a negar el hecho de la lesión. Entonces ahí, en esa negación, hay algunos que pueden pasar una semana, un día o tal vez más tiempo. Y eso demora el proceso de adherencia a la recuperación. Yo no empiezo a preocuparme de poder adherir un poco al plan que me ha dado el médico o el fisio, ¿no es cierto? Entonces, de repente ahí es importante saber el tipo de lesión. Y lo otro que pasa habitualmente es que cuando son lesiones de mucho tiempo, que invalida mucho tiempo al deportista, es importante tener claro que al dejar de entrenar, baja la capacidad de endorfinas, o baja la producción de endorfinas, y eso afecta el estado de ánimo. Entonces, aparte de estar lesionado y estar complicado en sí mismo por la lesión, también uno empieza a tener dificultades en el estado de ánimo por eso. Entonces, ahí es muy importante trabajar con técnicas de relajación y trabajar con algunas técnicas, como por ejemplo, también puede ser la visualización para evitar que en el regreso yo pueda tener dudas y temores de no poder volver a rendir como estaba rindiendo previo a la lesión. Perfecto, bien. Igual, siguiendo la misma temática, pero ahora ya un poco lo más psicológico. Fernanda Origel pregunta, ¿Qué puede ayudar para salir de una depresión deportiva? A ver, técnicamente las depresiones son unas. No hay una depresión clínica y una depresión deportiva. O sea, la depresión si es un cuadro clínico diagnosticado como depresión. Hay que recordar que la depresión no es solo estar con mucha pena durante un tiempo determinado y nada más. Hay una serie de síntomas que se tienen que dar durante un tiempo determinado que se complementan entre sí, que generan un cuadro que me va invalidando poder rendir bien, de poder estar bien en la vida, etc. O sea, entiendo que están preguntando por el cuadro clínico, tal cual como se describe. Bueno, evidentemente nosotros los psicólogos del deporte nosotros no intervenimos a nivel de patología, sino que eso son, intervienen a nivel clínico. Es decir, son los psicólogos clínicos quienes debieran trabajar independientemente si se trata de un deportista o no con este tipo de patologías como la depresión y otras más, digamos. Lo que nosotros sí hacemos es tratar de identificar el origen de eso si es una depresión endógena por ejemplo o una depresión reactiva tratar de identificar los fenómenos o sea, de identificar los orígenes de por qué se produce esa depresión y tratar de ayudar un poco al deportista a trabajar y a gestionar mejor eso. Pero evidentemente si nosotros vemos que los síntomas se atenúan mucho se intensifican mucho claramente eso hay que derivarlo a un psicólogo clínico y en algunos casos como la depresión endógena que es una depresión mucho más biológica habrá que derivarla a un psiquiatra porque habrá que medicar seguramente a esa persona. Ok, perfecto. Saludos desde Alemania. La siguiente pregunta espero pronunciar bien el nombre. Troften Hotman es ¿el psicoanálisis tiene aportes hacia la psicología del deporte? La verdad es que no mucho yo diría que en general hay países que tienen más influencia del psicoanálisis y otros no tanto me parece que por ejemplo en Argentina que es un país bastante psicoanalizado digamos en términos de que hay mucho psicoanálisis son países donde los colegas del deporte sí trabajan con un poco más de psicoanálisis desconozco la realidad tal vez más de otros países por ejemplo europeos pero en general ¿por qué no es una herramienta que se aplique tanto al contexto del deporte? porque el psicoanálisis plantea muchas veces que son procesos muy largos el psicoanálisis es un proceso profundo que primero busca escarbar el pasado para entender el presente y son por tanto procesos muy largos entonces si yo tengo un deportista que hoy día me llega y necesita disminuir su ansiedad o trabajar algún aspecto de comunicación o lo que sea y tiene una competencia en cuatro días más probablemente la metodología del psicoanálisis no me va a ayudar mucho porque él necesita claramente que yo pueda intentar gestionar su problema o ayudarlo a resolver resolver ese problema ahora inmediatamente entonces en general el psicoanálisis no tiene como tal vez nos puede ayudar un poco a tratar de nos aportar las ideas de cómo entender ciertos fenómenos pero me parece que el momento de trabajo es muy poco práctico eso es sí nuevamente saludos de Ana Julieta y te realiza la siguiente pregunta ¿qué importancia tiene el componente psicológico respecto al componente físico técnico y táctico? el porcentaje me parece que también va en relación a la persona en relación al deporte y en relación al momento del deportista hay momentos donde yo creo que el deportista claramente se da cuenta que hay una importancia mayor en lo físico se dio cuenta porque tuvo una lesión viene volviendo entonces pone foco más en lo físico hay momentos donde el deportista producto de la importancia de una competencia va a poner más foco a lo mejor en la parte mental entonces no es que existan porcentajes o una ponderación estática es bastante dinámica y me parece que también va a depender de muchos de muchos deporte hay deportes colectivos donde a lo mejor los psicológicos donde uno tiene el apoyo cooperativo de los compañeros no es tan importante y hay otros deportes individuales como el tiro al arco perdón tiro con arco o el tiro al vuelo ¿no es cierto? donde uno se enfrenta solo al desafío y ahí me parece que lo psicológico puede tener un porcentaje mayor pero insisto creo que más allá de porcentajes más porcentajes menos me parece en términos reales que esto va modificándose y va cambiando lo importante es tener claro siempre que el entrenamiento mental se incorpora dentro del entrenamiento deportivo como un todo eso es y con el mismo tema la siguiente pregunta de Angélica Chacón ¿cómo se relaciona el porcentaje de mente y cerebro? ¿cómo se relaciona el porcentaje de mente y cerebro? no comprendo bien esa pregunta y la pregunta comenta es ¿cómo se relaciona la mente y el cerebro? lo que pasa es que la mente son nuestros pensamientos y nuestras emociones el cerebro es lo físico y obviamente claro por fines pedagógicos nosotros como que vemos pero obviamente es parte de un mismo proceso o sea cuando yo estoy pensando y tomando decisiones evidentemente está todo relacionado pero lo importante es tener claro que lo biológico del cerebro puede funcionar de una determinada forma dependiendo de cómo yo tengo mi mente que son mis pensamientos y mis emociones por eso es que es muy importante y esto se ha visto por ejemplo en deportistas que frente a un mismo evento uno tiene un pensamiento negativo y otro tiene un pensamiento positivo y claramente las zonas de su cerebro que se activan y que por lo tanto van a utilizar para una determinada acción son distintas entonces ahí es donde se hemos podido comprobar que la mente influye sobre el cerebro que es finalmente lo que utilizamos para poder tomar decisiones y realizar los gestos técnicos en el deporte entonces está todo relacionado pero en el fondo es importante entender esto para poder modificar muchas veces la parte mental para poder producir resultados distintos eso es bien la siguiente pregunta es realizada por Josh dice ¿cómo puedo motivarme para querer hacer ejercicio? bueno ya hemos comentado anteriormente que la motivación es bastante personal me parece que hay distintas fuentes motivacionales para cada uno pero lo que resulta interesante del ejercicio es entender lo siguiente primero no hacer los cambios inmediatos el cerebro ya lo expliqué tiende a rechazar el cambio inmediato o sea lo peor que uno puede decir es a partir de mañana hago un ejercicio lo que uno podría decir mira a partir del próximo lunes voy a empezar a hacer ejercicio y en estos días ir empezando a convencer al cerebro de que esto va a pasar el día lunes segundo planificarlo y planificarlo progresivamente esto no solo por un tema de que te puedas lesionar sino que también la cabeza va funcionando progresivamente el cerebro necesita decir a ver hice un poquito de esto mira me sirvió me sentí bien listo vamos por otro poquito o sea cuando el cerebro se da cuenta que a través del ejercicio vas a secretar endorfinas vas a secretar DNF que te ayuda a mejorar cognitivamente probablemente te va a ir convenciendo o te va a ir ayudando a que sigas haciendo ejercicio pero es importante entender que el ejercicio físico es un es un es un hábito que es complejo entonces por lo tanto no vamos a lograr a lo mejor que él vaya a hacer ejercicio físico al día digamos luego a lo mejor va a requerir de un tiempo de estabilidad en esa situación entonces ahí es donde es importante tener ciertos refuerzos durante los momentos que van a ser difíciles de continuar por ejemplo a practicar deporte con alguna persona significativa hoy día se utiliza mucho esto de publicar en las redes lo que uno hace también como una especie de refuerzo porque las personas te responden etcétera entonces buscar distintos mecanismos y lo tercero diría yo que es interesante es no intentar hacer muchos cambios a la vez el cerebro lo que comentábamos recién se estresa cuando son muchos cambios a la vez el importante es ir uno por cada momento para que sí el cerebro pueda destinar la energía que corresponde a cada uno de los cambios perfecto excelente la siguiente pregunta nos la manda Armando Francisco González dice ese es un punto de vista muy 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 personal indicándote a ti usted piensa que a veces le damos un mal uso a las palabras como ansiedad o depresión por supuesto que sí de repente vemos a una persona que está con mucha pena y decimos esa persona está con depresión entonces por eso yo recalqué un poco esto en la pregunta anterior porque evidentemente si por ejemplo nosotros tomamos la línea del coaching ontológico que es una de las escuelas del coaching que plantea no es cierto que el lenguaje es generativo es decir lo que nosotros hablamos es lo que generamos entonces si yo una persona que tiene mucha pena le digo que tiene depresión probablemente empieza a asumirse como una persona depresiva entonces ahí es donde es muy importante utilizar las palabras adecuadas y de acuerdo a los de alguna forma a los grados adecuados lo mismo si una persona está pendiente o preocupada por una competencia eso no implica que esté ansiosa necesariamente ahí es donde hay que detenerse a analizar cuáles son los síntomas de la ansiedad las manifestaciones los grados para recién poder decir si efectivamente esta persona tiene ansiedad o esta persona tiene depresión es importante utilizar muy bien el lenguaje en ese sentido y tratar de describirse bien a lo que está descrito para ese tipo de cuadros y manejar claramente las palabras indicadas para cada persona me imagino por considerar que si una persona puede mencionarse de que puede estar triste o deprimida pero no puede manejarse con otro concepto totalmente diferente al que podamos mencionar correcto por eso es muy importante la educación en ese sentido educar a las personas que también se conozcan y se digan realmente lo que perciben digamos ok perfecto continuamos con la siguiente pregunta es de Jennifer Andrea Muñoz ¿es posible entrenar a nuestro cerebro para desarrollar para desarrollar talentos deportivos? absolutamente el entrenamiento mental es en definitiva un entrenamiento que se hace como expliqué al principio desde la psicología tomando en cuenta procesos de coaching y procesos cerebrales es decir cuando hablamos de entrenamiento mental estamos hablando también de entrenamiento cerebral por supuesto que el cerebro puede cambiar esto también es algo muy importante porque se pensaba que nuestro cerebro solamente era estimulado en una cierta edad y que después de eso como que nuestro cerebro no cambiaba como que las personas no cambiábamos y la verdad es que nuestro cerebro cambia hasta el último día de nuestras vidas lo único que necesita el cerebro para cambiar es actitud y motivación esto válido para una persona de 95 años como para un chico de 12 años entonces efectivamente y 100% claramente podemos preparar a una persona en términos cerebrales en términos mentales hacer entrenamiento mental para poder tratar de que obviamente se acerque mucho más a lo que a un a una buena carrera deportiva no sé si al éxito pero sí a una buena performance ¿y hay diferencia de trabajo en cierta edad ejemplo podríamos considerar a un chico de 12 a 14 años a una persona de 40 50 años probablemente sí porque a lo mejor sí hay diferencias por ejemplo la que conversaba anteriormente en diferencia en sus motivaciones a lo mejor a la de 40 y tanto vamos a tener que motivarla un poquito más para el cambio también también la de 40 y tanto producto de sus experiencias se va a frenar un poquito más frente a los cambios va a permanecer más en la zona de confort entonces hay un montón de cosas que pueden ir variando y lo otro va a depender mucho del objetivo que estemos buscando igualmente dependiendo por ejemplo el cambio que queramos hacer o el tipo de deporte o lo que queramos entrenar vamos a poner focos en distintas variables por sobre otras entonces claramente también puede ser distinto ok perfecto continuamos con la siguiente pregunta es saludos de Luis Ángel Piña ¿cómo es que si no hay psicología consensuada ya que hay varios modelos teóricos la psicología del deporte puede tener aplicaciones si no hay una consistencia teórica entre modelos dentro de la psicología básica? lo que pasa es que hay que entender que los distintos modelos de psicología no son antagónicos muchas veces son complementarios y todos apuntan a trabajar a distintas dificultades o situaciones de distintas funciones esto es lo mismo cuando uno trabaja la parte física con algún deportista que uno dice mira lo voy a trabajar en cerros y otro dice no lo voy a trabajar en plano o alguno lo voy a trabajar en el gimnasio y después lo trabajo va a depender también mucho de lo que se necesite me parece que las líneas de psicología no son antagónicas y la psicología del deporte ha ido estructurando con el tiempo una línea propia de trabajo donde fue recogiendo algunas cosas de algunas líneas probablemente y creando otras propias de la psicología del deporte entonces no es que tenga que existir un consenso para que realmente resulten son distintos caminos para llegar a fines o similares o distintos no hay problema con eso ok perfecto pues bueno agradecerte toda la información que nos has proporcionado realmente saludos de todo México de manera internacional también es una información que creo que tendríamos muchísimo más tiempo para poder enfocarnos a todas las ramificaciones que nos puedas tú proporcionar realmente sí y pues agradecerte la participación en este cuarto congreso tu segunda participación que es grato volverte a ver volverte a saludar sí y dejo la comunicación directa con nuestro coordinador el licenciado Jorge Luis Hernández Mendoza que es el coordinador de cultura física y deporte de nuestra máxima casa de estudios la Universidad de Guanajuato un gusto Rodrigo muchas gracias Fidel por tu apoyo hoy día en esta charla un abrazo grande gracias ¿qué tal maestro Rodrigo cómo está muy buenas tardes qué gusto saludarlo y un gusto contar con usted por segunda ocasión en este cuarto congreso internacional de cultura física y deporte muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente al contrario Jorge le agradeció soy yo por la invitación nuevamente y siempre muy feliz y así como hablaba el expositor anterior ojalá en algún momento también podamos estar presencialmente dando esta charla en algún momento pero agradeció mucho por la segunda invitación claro que sí maestro Rodrigo Caguas esperemos que para la quinta edición también le le tomamos la palabra y puede estar con nosotros por ahí por ahí presentes muchas gracias por su conferencia sin duda hubo por ahí algunas preguntas bastante polémicas sobre todo las de qué aportaciones tiene el psicoanálisis o cómo es si no hay una psicología consensuada puede la psicología del deporte ofrecer algunas alternativas pues vaya son temas bastante polémicos pero sin duda la psicología del deporte hoy por hoy está bastante consolidada se lo debemos por supuesto a grandes psicólogos como usted que están investigando que están contribuyendo que están trabajando para que la psicología del deporte tenga esa connotación científica que hoy por hoy ya la tiene muchas gracias por tu palabra Jorge ok entonces sin más procedemos a entregar el reconocimiento la universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al maestro Rodrigo Caguas Esturillo por su destacada participación como ponente con el tema coaching a tu cerebro en tiempos de pandemia cuarto congreso internacional de cultura física y deporte primero de julio del 2021 Guanajuato Guanajuato México doctor firma el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino nuestro señor rector general y la contadora Cecilia Lucía González Martínez nuestra directora de desarrollo estudiantil muchísimas gracias maestro Rodrigo nuevamente muy agradecido por estar nuevamente por 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 darme la posibilidad un poco de poder ejercer esto que me gusta mucho que es la psicología del deporte y hacer esta divulgación científica un poco de todo lo que de todo lo que va saliendo así que agradecido Fidel por el apoyo agradecido a ti Jorge por la por la invitación nuevamente y saludar también a través de ustedes a las autoridades a don Luis a Cecilia también por la por la posibilidad de la realización de este congreso y que sin duda creo que va a ser muy enriquecedor para todos los asistentes muchísimas gracias maestro Rodrigo Caguas lo despedimos un abrazo grande para ustedes perfecto muchas gracias por seguir sintonizándonos nos vemos en la tercera conferencia del día de hoy comenzamos en punto de las cuatro de la tarde por este mismo canal y este mismo link muchísimas gracias nos vemos a las cuatro